En esta ciudad triste y gris, tengo muchos problemas con la polis. Es que soy de tomar cerveza y salir a hacer pis por ahí, pero siempre llevo conmigo una porción de mi planta de ají, mi planta de ají, mi planta de ají. Quizás por eso es que estoy así, como así, para salir del bajón recomiendan comer pa' mí. Pero a pesar de todo ya comprobé y decidí que mejores resultados dan mi planta de ají, mi planta de ají, mi planta de ají.